Con el auspicio de Chineray y SWM de Gildemeister, porque el tamaño importa y el precio también, presentamos Pabellón Motor. ¿Qué tal? ¿Cómo están queridos amigos de Pabellón Motor? Acá en Emol TV, los quiero invitar a ver un nuevo capítulo, el capítulo 91, y me encuentro en Paikabí 2222, pleno centro de Concepción, la zona automotriz de la capital penquista. Estoy en Bruno Fritsch, en donde sin duda también están todas las marcas del grupo Gildemeister. Y aquí, el último que queda, el SWM G03F, que ha sido un éxito de venta, así que también en nuestras redes de alto torque hemos estado probando, así que los invito también a revisar ese material. Hoy día vamos a estar en la presentación del totalmente nuevo Subaru Impresa, tenemos el test de una moto y mucho más. Vamos a ver una nueva entrega de Pabellón Motor. Las portadas ya hablan de la tercera generación del Mini Countryman, una generación que luce dos versiones 100% eléctricas que ya fueron anunciadas para Chile y que llegarán durante el segundo semestre. Sin embargo, Pabellón Motor pudo realizar una impresión de manejo en el Countryman SE, la modalidad eléctrica con tracción total y más poderosa de este catálogo 100% eléctrica del nuevo modelo. Un Mini que de tal quizás ya no tenga tanto, ya que hablamos de un SUV compacto para cinco ocupantes de casi cuatro metros y medio de longitud. La gama eléctrica la abre el Mini Countryman E, que es de tracción delantera y cuenta con 204 caballos de potencia y una magnífica autonomía homologada de 462 kilómetros. Luego está la de tracción integral, esta que manejamos, el Mini Countryman SE y que pudimos conducir en los alrededores de Lifoa en Portugal, donde sentimos el silencio, pero también el impacto de su poder que trepa a 313 caballos de potencia. En materia de autonomía, homologó 432 kilómetros. Posee un motor delantero y otro motor trasero, ambos con la misma potencia. La batería es en ambos casos de 64,7 kilovatios hora, de capacidad útil y se puede recargar a un máximo de 130 kilovatios en corriente continua. Las versiones E y SE se diferencian entre sí por algunos detalles estéticos, dados, por ejemplo, por unas molduras distintas o llantas de mayor tamaño. Adentro, llama la atención la calidad de las texturas del tapizado, los espacios inteligentes, aunque en las plazas traseras el espacio es más bien justo si van a viajar allí tres adultos. El ideal son dos personas, detrás de los asientos delanteros. La nueva generación del Countryman sale a llamar miradas en su habitáculo y lo hace gracias a una gran pantalla circular y central de 24 centímetros de diámetro con una resolución superior magnífica, ya que está hecha sobre la base de tecnología OLED. Se puede personalizar con la foto que queramos, por ejemplo. Hay que conocerla bien en todo caso. Mira, a mí me costó operar los mandos de la climatización, pero bueno, con el paso de las horas y los días, esto se va solucionando. Lo que encontré genial son sus ocho modos de conducción y que la marca llama como experiencias. Veamos, hablamos del modo Core, que es uno normal, Go Kart, Deportivo, Green, que es Eficiente, Balance, Tranquilo, Timeless, que es más bien clásico, Beating, Alegre, Trail, para el todoterreno y Personal, que es personalizable. Cada uno posee un ajuste específico de la respuesta del motor, cambio y suspensión, que podemos poner incluso más deportiva, más dura. Cada modo lleva un color propio en esta gran pantalla central. Fundada en 1997, Chineray Group se alzó al poco tiempo como una empresa mundial a gran escala. Es así como el negocio de este importante holding automotriz incluye automóviles, vehículos comerciales, maquinaria agrícola y universal, movilidad inteligente y ámbito financiero. El grupo Chineray siempre ha tenido muy clara su visión y que no es otra que la de crear riqueza material, intelectual y espiritual para todos sus empleados, para sus clientes y toda la sociedad. Chineray, premiada en China en todas las esferas de la economía, ya está en Chile de la mano del grupo Gildemeister, donde ofrece una atractiva línea de vehículos comerciales dirigida a pequeños y medianos emprendedores. Destape a los autos y cientos de kilómetros tras el volante para conocer más a fondo los ademanes de la sexta generación del Subaru Impreza, que llega a Chile en tres versiones y en formato hatchback, con un precio que comienza en 22.990.000 pesos. Cambia todo, excepto el orgullo de esta marca japonesa y que es un motor Boxer de 2 litros. El modelo a nuestro calendario 2024 ya tiene más de 15 años en Chile y en el catálogo de Subaru no estaba desde 2017. Así que estamos en presencia de un hito muy importante, sobre todo porque es el auto que le da la bienvenida a la marca y cuya misión es sumar a un segmento etario muy pretendido y que es el que se mueve entre los 25 y los 45 años. El all new Subaru Impreza exhibe los mismos lineamientos de estilo del Crosstrek, otras aplaudidas y recientes novedades de Subaru. Es así como el nuevo Subaru Impreza propone una imagen mucho más deportiva, con un frontal dominado por una parrilla en color negro y unos afilados faros delanteros. La saga finaliza con unos nuevos grupos ópticos en forma de C y un spoiler que le confieren mayor carácter. Toda la batería lumínica es tecnología Full LED. Mide casi 4,5 metros de largo y posee un despeje del suelo de 1,30 metro. Claro, es bajito y se nota en sus destrezas atléticas en curvas y cambios de carril. Además cuenta con un maletero de 328 litros de capacidad de carga. Hay llantas de 17 pulgadas y de 18 pulgadas en la versión Touring, que es la más equipada de las tres. En el habitáculo, destaca un nuevo tablero dominado por una gran pantalla vertical de 11,6 pulgadas o bien dos pantallas de 7 pulgadas en el caso de la versión de entrada. Desde donde se puede controlar el audio, la climatización y las funciones de conectividad, siendo compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Respecto a la seguridad, el nuevo Subaru empresa posee un estándar muy alto, contando que de entrada equipa 8 airbags, además de frenos de discos ventilados en las cuatro ruedas, con ABS y EBD de control dinámico de estabilidad y un largo apartado que le da una solidez líder en materia de seguridad. Desde las versiones Dynamic en adelante, ofrece el sistema Subaru EyeSight de cuarta generación, el cual dispone de hasta 10 asistencias inteligentes al acto del manejo. Este incluye una nueva cámara que es estereoscópica, gracias a la que el sistema incluso puede ayudar a esquivar un accidente. Bueno, esto si las condiciones lo permiten, asistiendo la maniobra de evasión. El nuevo Subaru empresa oculta bajo el capot el conocido motor Voxel aspirado de 2 litros que desarrolla 154 caballos de potencia y 196 Nm de torque, asociado a una caja automática CVT que emula 8 relaciones. Pronto estaremos probando a fondo las versiones de este nuevo Subaru Impresa. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Bueno, y tenemos mucho más material acá en Pabellón Motor Altorque. Recuerden que todo este material también lo transmitimos a través de Altorque Radio, motores en El Conquistador FM y todas sus 40 emisiones ahí en todo Chile, Erika, a Punta Arenas y en el portal de Altorque, nuestras redes sociales y todo lo asociado. Bueno, miren, acá en Paicaví 2222, Concepción, Bruno Fritsch del grupo Gildemeister, también está la otra marca, Sensación. Recuerden, Shineray y este furgón, el X-30 que está causando sensación para emprendedores y ahí muy linda labor también de la Fundación Coemprende para apoyar a mujeres emprendedoras a través de lo que es también la entrega de los vehículos Shineray como los camiones urbanos y este furgón que a mí me encanta, ideal para emprendimientos. Ya, un abrazo grande, los dejo invitadísimos al próximo capítulo, el 92, estamos cerquita de los 100 y mientras tanto adelantarles que vamos a estar en el salón del automóvil de Beijing. Un abrazo grande, chao. Con el auspicio de Shineray y SWM de Gildemeister, porque el tamaño importa y el precio también, presentaron Pabellón Motor.